Esa es la pinta que queremos esta noche, muy bien, aquí se toca que el chile es totalmente en vivo, aquí en el odio, ¿eh? Saludos al amigo Vicente con mucho cariño, es parte de todos los que te traen el chile, ¿eh? Saludos cordiales para él, saludos por allá también, cordiales. Saludos cordiales, saludos para Ligales, la gente aquí en Ligales. Se me para todo el mundo en las figuitas, y nos vamos a bailar, en inmediato. A ver como suena, a ver como dice, y, un, dos, gracias. Con la chile. ¡Bien! 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 No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Burro arriba del lino! ¡Burro arriba del lino! ¡Gracias! 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 ¿Quién manda por este lugar en los hombros? ¡La vecina! ¡El grito de la costada! ¡El grito de los hombres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!